Hola, en esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar el emulador para Android en el computador para poder tener instalado WhatsApp. Primero que todo vamos a utilizar el que para mí es el mejor emulador de Android, que es el Knox. Escudemos la primera opción y lo descargamos. En mi caso yo ya lo tengo descargado. Entonces, acá lo tengo. Simplemente le dan doble clic. Y les indica que vayan a instalar. Yo ya lo tengo instalado, entonces es solamente para mostrarles. Entonces, acá lo tengo, Knox. Le damos doble clic. Esperamos un momento. Bien, una vez tengamos abierto el Knox, el emulador, nos disponemos a ir al Play Store para poder descargar WhatsApp. Descargamos WhatsApp, le damos a instalar, vamos a aceptar. Bueno, una vez finalice la descarga, abrimos la aplicación y nos va a dar un mensaje de bienvenida. Entonces, continuamos. Escogemos el país del cual estamos recibiendo. Escojo el mío que es Colombia. Escribimos el número móvil de nuestro teléfono. Eso sí se recomienda una cosa. Hay que tener en cuenta algo. Si ya tenemos WhatsApp instalado en nuestro teléfono, no se recomienda hacer este proceso. Este proceso se recomienda, por ejemplo, cuando tenemos de estos teléfonos sencillitos, de los antiguos, que no son Android, que no tienen nada de Android. Simplemente escribimos el número de nuestro teléfono, porque si escribimos donde ya tenemos instalado WhatsApp, se nos puede dañar WhatsApp y nos queda instalado en el computador, pero no nos va a servir en el teléfono móvil. Entonces, escribimos nuestro número. Le damos Seguir. Nos pregunta si el número que hemos escrito es correcto. Decimos que OK. Entonces, esperamos una verificación. Tenemos que ser pacientes y esperar a que ver si nos llega el mensaje. Ahí se escuchó el mensaje a mi celular. Y procedemos a leer el mensaje que nos ha llegado, que el cual es un código de seis dígitos, el cual es 553-081. Para este caso, entonces lo escribimos. Y nos pregunta si queremos restaurar nuestros contactos. Entonces, él va a intentar hacerlo. Y también nuestro historial. Entonces, aparece nuestro nombre. Vamos a ver Next. Finalmente, le damos OK. Y ya tenemos WhatsApp nuevamente. O ya tenemos WhatsApp instalado más bien. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos luego.